¿Cómo están? Buen día desde aquí. Debe encantar saludando a todos mis compañeros de allá en Montevideo. Siempre teniendo esa actitud linda para con el comienzo. Bueno, les cuento hoy... Montes, ¿cómo está usted? No, 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 yo estoy totalmente recuperado. Estamos ante el partido contra Gana, que lo vamos a ganar, por supuestamente. Obvio. Por supuestamente. ¿Propuestamente sería así o supuestamente? No, 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 por supuestamente. Cinco goles vienen haciendo los ganeses, ¿eh? Sí, ahora se van a comer cuatro. Bueno, les comento de la FanFest, que nunca había salido desde aquí. ¿Cómo se llama? Aquí es lo que llaman la FanFest, que es un lugar donde acude muchísima gente, donde hay puestos, bueno, venden chorichos, panchos. El único lugar donde venden alcohol. Ahí está, venden panchos cortos, panchos largos, venden cerveza. ¿Qué marca? A ver, para que se hagan una composición del lugar allá en Montevideo. A ver, ¿conocen la feria de la cerveza en Paisandú? Sí, obvio. Más o menos por ahí, una cosa así, pero sin puestos, no ahí están. Viste, allá por lo menos... No canta Lucas Hugo. Acá no toca Lucas Hugo, no toca el Chacho Ramos. Acá por lo menos tenemos puestos que venden cinturones, cosas de gaucho, esas cosas chinas, todo con lucecita. ¿Monte, ha tenido contacto con otras personas de otros países y eso? He tenido contactos extraterrestres. ¿Cómo extraterrestres? Acá en el desierto, acá a la vuelta, porque acá, acá haces una cuadra, un desierto. Haces un pasado, otro desierto. En cada esquina hay un desierto. Ahora, ¿qué hay desierto? Pero, pero acá, no, pero hablándose, hay personas de todos los países. Yo soy de una línea de cuca, tú intercambio, ¿verdad? No, no hablo con la gente, yo no, no me gusta hablar. ¿Cómo que no habla con la gente? No, si hay algún uruguayo, capaz que saludo, si lo conozco, pero si no, ni bola. Sí, a mí me conocen, porque se ve en todos lados. Así que, en definitiva, FanFest, una porquería, no se pierden nada. ¿Cómo una porquería? Realmente no se pierden nada. Incluso fui a pedir agua para el mate, no tenían. Digo, como que no tienen todo, no está completo. Y aparte, algo elemental como agua para el mate, ¿no? Sí. Más elemental que eso. Además, habiendo todo lo que hay, porque muchas veces se dice que acá en Catar no hay esto, no hay alcohol, no hay aquello. Hay todo, señores. ¿Les puedo asegurar que hay todo? Ayer pasó un uruguayo por acá, va, creo que era uruguayo, por la FanFest vendiendo, decía, tengo soja uruguaya, tengo soja uruguaya. ¡No! Siempre es el paquetito, siempre es el paquetito. No, no, no. Creo que por eso hay todo acá. No se crean todo lo que dicen. No, Montes, qué dicen. La prensa y la mafia del medicamento. Y hasta disturbios hubo, ¿no? Hubo disturbios que, yo no recuerdo si en otros mundiales hubo. Porque la gente, la argentina, los argentinos y los mexicanos ya agarraron a las trompaditas, se dieron un par de bifes. Sí, señor, sí, señor. ¿Los uruguayos también? Ayer, ayer uruguayos con portugueses, sí, también. Ah, están mal bifes. Dicen que no, al final que no, que sí. Porque están pizarreros algunos. Sí. Ganan y se ponen pizarreros. Está perfecto. Si pueden seguir hablando, porque así yo ordeno acá que se me desordenó. Como los dueños de la pizarra, olvidar. Bueno, vamos a la... Dicen que perdimos contra esto. Eso no es perder. A ver, es simplemente un impulso para el próximo partido. ¿Cómo que? Todos son impulso para el próximo. Todos son impulso. Vieron Cavani lo que le preguntaron. ¿Y cómo? No, ¿por qué no sale nada? Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué perdimos? No sé, pregúntenle a Alonso. ¿Viste que le encajó? ¿Cómo dicen lo vayan para allá? ¿Y el otro también? Jiménez. Jiménez. Jiménez también. ¿Viste que le... No salieron a jugar ganando. No salimos a jugar a ganar. Ay, mamita querida. ¡Volvé, maestro! El maestro le ganó a los tres. Bueno, represión y censura para frenar protestas en China. Ya hay represión. Tremendas protestas porque los tienen con el COVID. Empezaron de nuevo. Ya van tres años y los tienen confinados. Los chinos nunca pararon de confinados. PSR, diario, encerrados. Encerrados. Monte, ¿saben que la gente me está mirando el Mundial? Y, claro, como ven a la gente sin tapabocas, al público, ahora lo que están haciendo en las transmisiones, cada vez que van a enfocar al público, enfocan a los entrenadores o al partido para no enfocar al público sin tapabocas. Para que los chinos no sufran. Para que los chinos salten con el tema de, claro, las protestas de por qué tienen que empezar a usar tapabocas si la gente no lo está usando. Es que la dictadura china, la dictadura china, los tiene agarrados y los quiere dominar por ahí. No es el coronavirus. Los tiene metidos, confinan ciudades enteras y están probando la dominación total de la gente ahí. Que hace tiempo que lo tienen abajo de la pata. ¿Se acuerdan que salieron los estudiantes en el 89 a protestar y les pusieron los tanques? Sí, desde el 89 que no había manifestaciones tan importantes como esta. Así que vamos arriba a los chinos, señores. Todo imperio cae, toda dictadura cae. Va. Está bravo que caiga. Ojalá, Dios te oiga. Bueno, un hombre con una bandera de la diversidad entró a la cancha en el partido Portugal-Uruguay. ¿Lo vieron? Sí. ¿Eh? ¿Viste que no lo pueden enfocar? No. Pero entró con la Vienden y por las mujeres de Irán también. Metió el chivo, pero le dio para meter el chivo porque lo vimos todos. ¿No? Eso es lo bueno. Es un jugador italiano. Hoy lo escuchaba Guizán en la mañana. Ya lo liberaron. ¿Ah, sí? Y también protestó en el Mundial pasado de Brasil. Le dieron tres días que lo expulsaban del país. Después, sí, los tanques son así. Después de atravesar la cancha corriendo fue detenido por la seguridad del estadio y escoltado con tranquilidad por los agentes. Escoltado con tranquilidad. No, suerte que no lo tuvo que sacar algún jugador uruguayo. O que nosotros no le estamos buscando ni el arco iris hablando de diversidad. Igual yo creo que con esa acción logró algo de diversidad. ¿O no? Una diversidad de palos que le han tardado cuando salió la presión de hombres. ¿Usted dice que si estaba Lugano lo tacleaba ahí? Yo creo que Lugano lo... Sí. ¿Sabés cómo, no? Sí. Te arranco la cabeza, mirá. Te arranco la cabeza. Ahora, Ventancur ayer estaba estuvo también. Ventancur estaba ayer. Uf. ¿Pero qué partido? Oh, ¿viste? Pero fue el mejor. Fue el mejor. Mirá que se estuvo ahí por el medio. A los cuatro minutos tarjeta. Estaba como loco. No, pero... La bancó todo el partido. Pero hay que tener un poco de... Escozo de... Sí. De garra. Sí, garra. Qué tremendo. El peligro. El peligro, atención, amigos, atención, todos mis compañeros. El peligro... Que recuca esta canción. Comparecer. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré tu amante cautivo. Que mala canción. ¿Quién es este que canta? Miguel Bosé. Miguel Bosé. Ah, Miguel Bosé. Qué bueno. Ya cómo se lo di. Ah. Seré tu amante bandido. Bandido. Amante bandido. ¿Por qué que sos paloma, gallego? Amante bandido. Bueno, pero hace 30 años atrás... Ahora díganle a la nueva generación. Delicia. Veja, veja. Miguel Bosé. El peligro de tener el celular conectado al Bluetooth del auto. Atención. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, jaja, dice Gatita. Mirá. Qué bandido. Sacate. En México, un hombre bajó de su auto en el que estaba con su mujer y aprovechó para llamar a su amante. Ah, qué agombado. Pero el problema es que se olvidó de desconectar el Bluetooth de la radio del auto y la posa tranquilamente está ahí tomando mate y pichó todo. Ay, pichó todo. Ay, que será bombado. La amante le decía, hola, mi amor, ¿por qué no me has mandado mensajes? ¿Estás con tu esposa o qué? Decía la amante. Es Gil más grande vos. Pero, mijo, tenés que saber hacer las cosas, mijo. El tipo le explicó a la esposa enseguida. No, no, dice, no es lo que vos pensás. Dice, es el mecánico. Es el mecánico que pone vos de mujer para hacerme un chiste siempre. Pero mirá, te lo voy a corroborar con el celular. Mirá cómo está agendado. Mirá, mecánico del auto. Viste que siempre pone mecánico del auto. Monte, ¿a usted nunca le pasó algo parecido? Hay tipos que tienen 7 o 8 mecánicos. No, a mí no me pasa, no. No porque yo no. Mal. Yo no soy infiel. Ah, muy bien. Solo cuando hacemos un paréntesis con una gala. Y bueno, ahí sí. Se toman un tiempo. Nos tomamos un tiempo. No, pero ese es un acuerdo que está permitido. Como un acuerdo. Dos días de paréntesis. Dos días. Dos días. ¿Cómo tienen agendados ustedes a sus trampas en el celular? A sus trampas. ¿Qué dice? ¿Qué dice Julio? Julio Alonso, Carnaval de Río. Julio Alonso, Carnaval de Río. Lo mejor es poner... Marielita, ¿tú? Montelón. Claro, ¿qué vas a empezar? Con este gil. Bueno, lo mejor es poner lugares, chiquilines. Te digo porque soy un hombre con experiencia. Pero, ¿qué consejos está dando? Ponés lugares, ponés canal, por ejemplo. ¿Cómo canal? Canal. Canal. Yo tengo canal. Entonces, a veces pasa Marta. Dios mío. Claro. Y me dice, vos, ¿vos sabés que vienes el celular de lejos? Tenés como 16 llamadas del canal. Ay, me tengo... Me están explotando, me están explotando. Voy a tener que trabajar menos. Te llaman como a las 2, 3 de la mañana. A las 2, 3 de la mañana, porque me paraba, porque tenés que ir a cubrir algo para Telemundo. ¿Cómo salís en Telemundo? Bueno, voy con esta que es lo mejor que escuché en el día y que nos va a alegrar a todos, chiquilines. ¿Por qué? Porque esa alegría es muy lindo esto. Aztesiano. Ah, habló con el país. Una nota hermosa. Hermosa, dice. No le mordí la mano al presidente de la república. En entrevista con el país, negó haber cometido ningún delito y cargó contra el espibano. Aztesiano, nomás. Eh, no es culpa de este lejos. Dice que él no veía al guardián ni las cámaras, que solo les decía, sí, dejame que yo veo para que no lo molesten. Para que no lo joroben más. Y que se reunían en torre ejecutiva con los rusos porque iban a poner un frigorífico y él se iba a encargar de la seguridad del frigorífico. Claro, dice, no soy el monstruo que crearon, con esto me arruinaron la vida. Ay, Dios mío. Pobre Aztesiano. Es un mártir. Vos sabés que puede ser, ¿no? Vos sabés que yo, ¿sabés que lo pondría Aztesiano ahora? De técnico de la selección lo hubiera puesto yo. ¿Por qué? Y ya tendríamos el pasaporte a la segunda fase. ¡Excelente, señores! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué excelente! Bueno, les contamos que el gobierno departamental de Rocha y la Biblioteca Nacional lanzan el Premio Literario Nacional. Podrán participar redactores de género narrativo con temática libre. Las obras deben ser inéditas y originales. Hay tiempo hasta el 15 de diciembre. Le podés enviar tu cuento al mail premiosliterarios2022 arroba rocha.gub.uy. El premio mayor es de 50.000 pesos. Todas las bases en rocha.gub.uy. Muy bien.